Para ser exorcista se requiere una provisión canónica dada por el obispo en la iglesia. Esto es muy delicado porque quien no tiene la autoridad, que es la del Papa, el vicario de Cristo y de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, no puede hacer este exorcismo porque va a tener eso una retaliación dura. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes mandar a una persona que está en un trastorno neurótico o psicótico, la podrías mandar al suicidio. La fuerza del mal puede hacer mucho daño si esto no lo hacemos con gran responsabilidad. Este es un trabajo interdisciplinario. Hay temas que son de medicina general, porque una persona puede estar en un proceso depresivo por un tema de tiroides. Una persona puede estar en un trastorno somatomorfo. Puede ser un tema neuronal. O sea, tengo que buscar al especialista, al neurólogo, que diagnostique cuál es la enfermedad que tiene esa persona. O tengo que buscar al psiquiatra. Yo esto no lo puedo hacer sin la ciencia. Por ejemplo, una depresión yo la tengo que diferenciar de una obsesión diabólica. Yo primero tengo que hacer una historia clínica de la persona. Te pongo un ejemplo. Yo tengo tres sobres. En un sobre yo coloco una medalla que yo tengo, utilizo y que quiero que esté San Benito. Y en otro sobre está desocupado, desocupado. Y coloco los sobres ahí donde yo estoy. La persona se lanza y destruye el sobre que tiene la sal y la medalla. Para mí, como exorcista, ya tengo una señal. La persona tiene una fuerza súper desproporcionada. Hay un lenguaje que yo escucho. Porque es que la persona envía un... No, no, no. Ahí puede haber un trastorno neurótico. Yo le tengo que entender en su balbucear. Le tengo que entender que me está hablando en hebreo sin haber aprendido hebreo. Que está hablando en griego o que está hablando en latín. Porque el demonio conoce quien le destruye y es la palabra de Dios. Y lo cuarto es el oscultamiento de la conciencia del exorcista. Que en algunas películas lo muestran como que quieres y tú. Entonces, desgraciado, tú que vienes a enfrentarme. Si anoche tú estabas en discoteca borracho, ¿me entiendes? Por eso, el exorcista tiene que ser una persona idónea, prudente, justo, de oración. Los sacramentales, que son la sal, el aceite y el agua. Por ejemplo, hay un olor horroroso. Entonces, yo le pido a Dios, papito Dios, ayúdame. Y en ese momento, tú utilizas el sacramental. Lo puedes regar en tu casa. Puedes asperjar la sal. Exorcizada, ahí sí, por un exorcista que es el obispo o el papa o quien esté autorizado, te lo digo, en la iglesia. Me llegó un señor con la señora y me dijo, mi esposa, le hicieron un trabajo y está poseída. Yo ya me di cuenta que era. Y entonces la señora, cuando se puso frente a mí, se tiró al piso, empezó a gritar. Me decía el señor, pero hable, ayúdeme, padre, hable. La saqué de la clínica de reposo y le dije, así, está poseída. Con que el diablo es el que está siendo quitado. Entonces, yo empiezo a hablar con el lenguaje que utiliza el mal y lo que ha hecho el mal, pero en él. Al que yo iba a exorcitar era ese desgraciado. Entonces, yo empecé a decir, ah, con que está mal una mujer pisoteada por un hombre canalla, que la ha golpeado, que se la ha jugado varias veces, que la dejó con sus hijos. Esta mujer que ha sufrido desde niña y después que se casó, siguió sufriendo. Esta mujer no está poseída. Esta mujer está es mamada, cansada de usted. Y se levanta esta mujer y le dice, sí, te mame de usted. Y entonces yo dije, se fue el diablo. Y el señor se puso furioso conmigo. Esa mujer estaba, era sometida a la humillación de un hombre que la está golpeando. Y yo tengo que diferenciar de la brujería al desgraciado que es infiel. De las experiencias más dolorosas que yo he vivido es con un muchacho joven, tenía un bebecito con su novia, se quería matar. Este joven iba a terminar en una muerte terrible. Y este joven se empezó a golpear cuando yo estaba en un momento de oración, tirado en el piso. Hubo un momento en que yo vi a un sobrino mío. No era mi sobrino. Yo vi a un sobrino mío. Y fue, nosotros no tenemos que tocar. Esto puede provocar fuerza, ira. Yo toco y me puede mandar contra la pared. Ahí queda mi cabeza reventada contra la pared. Yo me le lancé encima y lo abracé. Yo no pude más. O sea, yo lo abracé. Yo lo abracé. A mí se me olvidaron todas las oraciones. A mí se me olvidó todo. Yo solamente estaba viendo a uno de mis sobrinos. Y de pronto sentí una paz en mi corazón cuando yo lo abrazaba. Y el muchacho me dice, gracias. Gracias, padrecito. Ay, Dios mío. O sea, esa es una experiencia para mí que también me cambió. Entonces yo le iba al obispo que le hizo exista. Más que sacar demonios, es el que abraza conmigo y dice, por Dios. Ese es el exorcista para mí.